Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Compra skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skins Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Comienza el Wipe. ¡Vamos a ir! A ver el mapa. ¡Uh, qué mapa más sexy! Me he enamorado el mapa. Sí, 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 sí. Muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Os gusta...? ¿Os gusta...? Seguro que os gusta. ¿K5? Me gusta. No lo estoy viendo, pero me gusta, seguro. Madre mía. Venga, vamos para allá. ¡Uh, qué buen sitio, bro! ¡Uh, qué buen sitio! Yo estoy aquí ya, ¿eh? En K3. Yo estoy en A6. Y6. Veniros para acá, pero mirad, echando humo. Gracias. Venid para adentro. Hola, mi recluta. Muchas gracias. Sí, esto está examinado de piedra. Mira, te las has acertado todas. Sí, es que no veo. Mira, hay en A6 sin llegar todavía. Así es que lo voy a cambiar. Madre mía. Desde que se ha vuelto creado de contenido. Yo creo que está en ruina, apostando. Seguro. No, estoy por aquí, por la orilla, arriba. Mira toda la piedra que hay aquí, loco. Venga, llévate esto, ¿no? ¡Eh! Vienen dos, ¿eh? ¿Con qué? No sé. Yo no llevo nada. ¿Y yo un asa? Voy para allá con un pico. Creo que van con lanzas. Lo veo. ¿Están ahí arriba apuntando? Sí, llevan arco. Tira para atrás. No hay la ambigela. Ellos no quieren pelear porque tienen un farmeo, ¿eh? Sí. Punto negativo porque es arte de los puntos negativos. Venga. Alá, ya por todo, hombre. La cuerda la guardo, ¿no? Tengo gente. Mira cómo se llama este. ¿Eh? Uy, que este no me salía el nombre. Mira cómo se llama. Modo streamer. Hombre, este es un profesional. ¡Ese es primo tuyo! Es un profesional este. Es un tío, un con jazzy y arco. ¿Dónde? En 320. No puede escapar. Pero... ¿Lleva una? Está muerto. Lleva lanza, ¿eh? ¿Vamos por el otro? 24 escra. Entran dos con arco al puerto. ¿Por dónde? Por... Dos 30, dos 40, más o menos. Desde vuestra por fin. O no, desde ese. ¿Tú llevas algo? Lanza. Y ya hacéis de vida. Pues... Conmigo te doy tela. No los veo ya, ¿eh? Vale, sí. Están a la derecha del puerto. Están en el hangar. Lo escucho. Vení, vení, vení. Vení. Vení aquí. Os tiréis los dos a la vez. Vienen, ¿eh? Ahí. Tíralo ahora, ¿eh? ¿Tú lo haces? Lleva una. Toma, ¿tás verdad? Está uno de vida, ¿eh? Se escapa, ¿eh? Muerto. Buena. Y otro muerto también. ¿Levanto, Nina? Yo. ¿Levanto de vida yo? Eh... ¿Se me levanta? Sí. Toma, te tiro el arzolo. Ahora te levantamos. Viene un tío eso, ¿eh? Cuidado. Me he wondeado. ¿Lleva una? ¿Estás wondeado? Nena, lleva una, ¿eh? Ten cuidado. Lutea al otro. Muerto de sangrado. Ah, muerto. Levanto. Se ha escuchado como decía... ¿Nena, lutea al otro? Sí, sí, sí. ¿Vas a coger arco y todo? Sí. ¿Qué pretende, tío? Me hago la roca, me cago. Oh, ghech. ¿Cómo haces? ¿Habéis lutea todo? Yo he pillado el arco del primero. No he tenido nada de comida. Aquí está el arco, vámonos. ¿Quieres arco? ¿Dá, llamó? Dámelo, dámelo, dámelo. Toma. Venga, vámonos. Vamos a ver si unos barriles de petróleo y los quemamos. Oye, no me parece mucha locura bajar y hacernos un par de botes, ¿eh? ¿Aló? Yo llevo buenas flechas. Puedo bajar. Eh, vamos, vamos a picar aquí, men. Un árbol y piedra. Piedra tengo 3,70. Con un árbol bajamos. Tenéis hacha, yo tengo, ¿eh? Sí. Veo una antorcha por el puerto. Ven. ¿A ver? No sé que lo había pillado. ¿Papá, vosotros? No lo voy a dar. Muerto. Cuidao, eh. Cuidao, eh. Cuidao, que hay muchos, vos. Mocha. Mocha. Hit. Mocha. Hit. Mocha. ¿Qué da este? Buena. Madre mía. Una jeringa partito. Ah, 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 ah. No son. Vienen dos, eh. Vienen dos. Mocha, muerto. Muerto. Uh, uh, uh. Madre mía. Ah, sí. Un pico bueno. Mira, ya es worth it, bajar, ¿ves? Sí, sí, picarlo. Va muy despacito, curaros. Sí, habrá más, seguramente. Eh, está aquí. Mocha. Otro cerca, Mocha. Muerto. Hostia, cómo mete, eh. Muerto. Sí, 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 es. A mí que me he hecho más fuerte. Es de putos locos, tío. Lanzallamas. Torre de lanzallamas. Bueno, que... Escúchame, ahora vamos. Vacillamos y venimos otra vez, eh. Haces dos paradas más. ¿Cómo? Es que aquí te hinchas. Hola. Ah. Mucha. Quit. Muerto. Cada uno. Uf. Ah, pero... Si es posible que me diera ahí, eh. Ya te tiene tiempo. Un, eh. Hay tres cajas. Uh, 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 uh. Uh. Qué locos. Uh, uh, uh. No me lo creo. Ya está. Ya está. Vámonos para arriba. Para casa. Vamos reciclar. Arco, eh. Arco. Vamos a matarlo, matarlo. Está aquí, está aquí. Está aquí. Son dos. Lleva hate uno. Lleva ballesta. La ha tirado para abajo. Me va a matar. Muerto. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ha salido corriendo. Llevo algo de grasita. ¿Podéis lootearlo? Voy. Estoy siguiendo al otro. Sí, estoy aquí. Que no os maten, bro. Tengo aquí a otro. Pues es que no os separéis. Tenemos que ir juntos. Lo veo, veo. Dos más, dos más, eh. Sí, 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 sí. Con muchísimo. Me voy detrás. ¿Me ha dado? No me jodas. Yo me voy, eh. Mocha uno. Buena. Sí, tumba uno. Buena. Se va uno corriendo. No, lo está looteando. Se va una. Se va otra. Joder, es que no le doy, bro. Muerto. Uf. Estaba lutando al compi eso que tenía chicha, eh. Levantame, levántame. Voy. Levántale. Ponchito para el Tore. ¡Ah! Dos sesenta. Vete tú ya, Tore. Bro, eh, pero no me puedo ir solo. Voy contigo. Vamos, me voy. Vámonos, vámonos. La mi luta todo. Vete tú, vete tú también. Vámonos. Luego reciclamos. Voy a cuarenta de vida, eh. Vete tú también. Come inside. Come inside. Hello. Yo creo que me voy a morir, eh. Aquí, eh. No te mueras, mujer. Oh, uh. Llevo a sesenta de vida, eh. Pero ha tirado solo cuatro balas, ¿no? ¿Será que la ha pillado inside y ya no tiene balas? Tiene toda la pinta. ¿Quién ha dicho yo voy a tres y voy por el video? Yo. Y yo un rato pidiendo que vea cincuenta. Mira, mira lo. Ahí hay un tío. Se va. Se va. Aquí, aquí, aquí. En el medio. ¡Otro a la derecha! ¿Cuántos, eh? Se va para la tarjeta. Está en la tarjeta. Hay dos en la tarjeta. Sí, hay dos. Míralo, está allí en trescientos. Encima de... Sí, sí. No puede saltar. Está intentando saltar. Vení, vení. Vamos a esperarlo por aquí. Vení, vení, vení. Los esperamos por aquí. ¿Ha tirado? Hostia, yo le he ido por el otro lado, eh. Por la izquierda. Hostia. Rebo, eh. Buena. ¿El de Rebo o Neylan? Aquí, aquí. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Le damos una flecha a cada uno, eh. He visto un tío a mi izquierda. Me ha visto. Sale corriendo. A ver si muere o nos viene por la izquierda. Mira, lo está ahí con el de Rebo. La ha dado, eh. Hay que pusearle, eh. Está aquí. Está aquí esperando. Muchos cuerpos, eh. Son muchos. Hay unos que... Me mata el del Rebo. Entra, entra, entra. Está dentro. Me ha matado. ¿Le da una? Buah, estoy muerto. ¿Lleva otra? Creo que no tiene bala. Te levanto. Me han tirado ocho. Cuidado, te puse a la izquierda, creo, eh. Me están puseando. ¡Entra te! Dale, dale. Ya te pongo. Te puse, te puse. Me ha tirado. ¿Muerto? Me ha matado. Yo no he hit. Me ha tirado. ¿Habéis muerto todo? Sí. Qué pena, bro. Yo me ha tardado el revólver, eh. No pasa nada. Venga, vamos. Tenemos vecinos justo al subir la cuesta, eh. No pasa nada, eh. ¡Hola, neighbor! ¡Neighbor! Hostia, un oso. ¡No! Está atacado, ¿no? Me matan. Me han matado. Los dos vecinos han salido. Dos vecinos, eh. Pues ya está. Sabes lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pues creo que tienen puertas de madera, Neylan. Pon a quemar azufre. Se viene early right. Le vamos a meter cooldown y le petamos la puerta de madera, loco. Sale, eh. Puerta de madera, muerto. No, tienen dos puertas de madera, ¿eh? Ahora sí que tiene cooldown. Pon a quemar los dornos a full azufre y ves crafteando dos a oca. Estos la han cagado, bro. Anda con el tío más enfermo de Ru, loco. ¡Esta es mi zona! ¡Va a la parte! Ok, ok. ¡Va a ver! ¿Qué dice? Que lo voy a ver, ¿no? En la orilla del otro lado hay gente. Raidea, ¿o te va? ¿Cuántos cartuchos tienes? No, no. Yo no traigo cartuchos. Estoy crafteando. ¡All right! ¡Es shock, es shock, es shock! ¿Cuántos son una puerta? Cuarenta y pico, ¿no? Sí. Hay que petar dos. Toma, ¿quién tiene oca? Yo. ¿Fuera? Parece que han puesto otra. Que pongan a otra. Para mí, mientras sean de madera. Han abierto, eh. Cuidado. Sí. Chapa. No. Es metal. Ya está. Dale, dale. Bueno, le campeamos la otra. Cuidado de matar al tío tirándose en la montaña. O le han disparado. No, dos tíos arriba en la montaña. ¿Los ves? Sí, tío. Sí. Toma, nos están tirando flechas. Pesaos, tío. ¿En serio? ¿En serio? Esa es la de chapa, ¿no? No te preocupes. Sí, 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 sí. Quiero un 1-1-4. Esa es la de chapa, ¿no? Sí. Sí. Súbete. Súbeme. No tiene cobelo con esto. A ver si el tonto intenta cogerla y abre la puerta. Llénale la puerta de flecha. Le han puesto coja al armario. Eso da igual. No, déjalo. Déjalo. Esto es perder tiempo. Déjalo. ¿Qué dices? Déjalo. Vamos a picar, loco. Vamos a ponernos en nuestro armario. Es que esto nos la van a liar, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Amaduro. Amaduro. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Amaduro. Amaduro. Abrale paso a ustedes. Amaduro. Lo de mil cinco. Amaduro. Voy a matarlo a todos. Gracias por ver el video